¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, licenciado, muy bien. Al parecer usted ha llegado todo un poeta hoy día. Exactamente. Me parece muy bien eso, me parece que bien que usted reconozca el puesto que tengo en el medio, en el mundo de las comunicaciones. A pesar de que de todas formas se cae un poquito corto, pero yo igual acepto ese tipo de palabras y aceleraciones suyas. Hago esta cita, Sergio, porque cumplimos, nos aproximamos al aniversario número 60, iba a decir sexuagésimo, pero realmente me voy a equivocar, así que prefiero decir número 60, de la celebración del Mundial de Fútbol en Chile. Que tantas alegrías trajo a los corazones en nuestro país, ¿no? ¿Usted se acuerda de eso? Conversó, tuvo la oportunidad de tratar con Ditborn cuando lanzó esta frase absolutamente profética, porque no tenemos nada, lo queremos todo. ¿Se siente interpretado con eso? Eso fue una noche, estábamos en una tertulia, se había acabado el licor y fuimos a comprar ahí a uno de esos ilegales que hay, en la noche. Partimos, tocamos la ventana y la señora nos preguntó qué queríamos y ahí le explicamos que necesitábamos tres botellas. Y ahí vieron la frase. Correcto. ¿Por qué no tenemos nada? Lo queremos todo. Lo queremos todo. Y ahí lo anotó en la libretita y nos fuimos para la casa bastante. Bueno, me parece muy bien, me parece muy bien. Y sabe que ya que estamos con metáfora de fútbol, usted sabe que en el día de ayer en un partido de Liverpool, usted es un hombre que sigue el fútbol británico de que yo lo conozco, ¿no? Pifiano al Príncipe William, en lo que puede ser considerado probablemente como uno de los primeros ejercicios de lucha republicana por parte de la clase obrera de esa legendaria ciudad ligada al origen del rock. Como ves, estoy asociando muchas cosas y muchos conceptos a esta hora del día, Sergio. Le faltó hablar de las mesas de pool, que no tienen nada que ver. Afortunadamente, pero ¿sabe por qué menciono Liverpool? Porque tenemos acá a alguien que ha sido considerado por muchos, por muchos, salvo por Ángeles Maestro, como el Quinto Beatle. Él es un peninsular, pero no obstante eso, es un hombre que está en la isla británica. Él es militante de la corriente marxista internacional, ha estado ya varias veces con nosotros. Es el compañero Jorge Martín. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien, muy bien. Hay que decir que esta no es la primera ocasión que los fans de Liverpool abuchean, tifian el himno nacional y, en este caso, al Príncipe William. Ellos ya tienen bastante tradición de esto, ¿no? Y lo más curioso fue lo que dijo el entrenador, el entrenador de Liverpool, Jürgen Klopp, le han preguntado hoy acerca de esta polémica, bueno, que ha salido en los periódicos y todo, ¿no? Un escándalo nacional. Y él dice, bueno, lo que hay que preguntarse es que, en realidad, si lo hicieron, es porque algún motivo tendrán. Él como que queda como inocente, dice, yo llevo muy poco tiempo en este país, no conozco todas las tradiciones, pero sí conozco muy bien a los seguidores de Liverpool, son muy buena gente, muy generosos y, realmente, lo que hay que preguntarse es si silbaron, es porque seguramente tenían un buen motivo, ¿no? Bueno, es un anticipo de lo que viene. Probablemente Liverpool siempre ha estado esa ciudad... Es realmente una ciudad... Vamos a terminar este interminable exhoro y paréntesis con el que estamos iniciando este programa. ¿Es verdad que Liverpool sigue siendo la ciudad obrera del Reino Unido? Sí, Liverpool, bueno, no tiene la industria que tenía antes y no es una ciudad... Ha habido un declive general de la industria pesada en Gran Bretaña, ¿no? Pero Liverpool sigue siendo una ciudad obrera, de izquierdas, proletarias, con unas tradiciones muy orgullosas, muy orgullosas de sus tradiciones, de solidaridad y de tradiciones obreras, ¿no? De izquierdas, por supuesto. O sea, algo de eso hay en la camiseta roja del equipo. Ajá, sí, sí. No es por casualidad. ¿No sería la primera declaración de Klopp? Klopp siempre la vende como entrenador de izquierda. Exactamente, exactamente. Claro, no como Pellegrini, que es un hombre que, desde el Betis, está siempre junto al rey. Bueno. Junto al rey con todos los poderosos. Junto al poderosos. Bueno. No ha ganado cualquier cosa. Entonces, el objeto, a ver, yo quiero hacer una pequeña presentación antes de que conversemos con Jorge. El día de ayer ocurrieron dos hechos que son probablemente, la frase histórica es la cruza del Rubicón, ¿no? Cuando Julio César toma la determinación de cruzar ese río que marcaba la jurisdicción del Senado. Y cuando Julio César ingresa con las armas, esa frase que ha sido tantas veces tomada, él dice, la suerte está echada y cruza el río, ¿no? Cruza el río y toma una determinación, toma posición. Faltó un conflicto que era inevitable y que lo conducía en aquel momento, me refiero a quien fuera después el primer emperador, Julio César, el inicio de una guerra civil. Y probablemente, y guardando las debidas proporciones en la modesta épica nacional, lo que vimos ayer por parte del gobierno de Boric es a lo mejor un acto de cruza de ese Rubicón. Este gobierno que se presentó democrático, que se presentó transformador, que se presentó como aquel que llevaba a las organizaciones sociales y a los territorios, como gusta decir en la épica frenteamplista a la moneda, rompió totalmente con esa tradición y a juicio nuestro adoptó dos medidas que son, que se siguen, digamos, a medidas que vino tomando durante estos dos meses, pero que ya vienen a afirmar claramente cuál es el carácter patronal de este gobierno. Me refiero a dos cuestiones muy puntuales. ¿Cuál es la primera? El anuncio que hizo en televisión la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, en orden que fuera después ratificada por Camila Vallejo y por su secretario Meneses, en el sentido de que se iban a dirigir acciones basadas en la ley de seguridad del Estado en contra del dirigente de la coordinadora Aroco, Mayeco Héctor Yaitul, en función de sus declaraciones referidas referidas a que el llamado a resistir con las armas la política de represión que está anunciando el gobierno. Esto es especialmente sintomático porque se trata de la persecución de un delito de opinión. De la manera como esto fue formulado por el gobierno no guarda relación con algo que a Yaitul se le atribuye o que a la coordinadora Arauco-Mayeco se le atribuye, sino puntualmente respecto de su llamado. Y esto indudablemente ya supera las márgenes de aquello que pueda referirse respecto de la Araucanía solamente, sino que se dirige respecto del conjunto de los movimientos sociales, del movimiento obrero y por cierto de la izquierda que se reclama de la revolución. Imputarle un delito a quien llama a alzarse en contra del gobierno no es más ni menos que prefigurar rasgos dictatoriales de la misma manera como quedó ratificado en la misma jornada con esta vuelta o reinstauración del Estado de excepción constitucional en la Araucanía. Lo que revela que formalmente este gobierno comienza a pisotear aún aquellos menguados derechos individuales que subsisten en la constitución política vigente. Hago esta mención porque esto... ¿Y por qué lo menciono? Y alguien dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la situación política internacional? Esto es un hecho que no se da en el aire, no es una hoja que viene impulsada por el capricho de alguna brisa, sino que es una expresión particularizada de aquellas intensas tensiones que sacuden la situación política internacional. Y precisamente por eso, y porque tenemos a compañeros Jorge y Martín acá, queremos tratar precisamente la evolución que ha ido tomando la situación política internacional, particularmente la situación del movimiento de trabajadores en Europa y respecto a aquello que ha sido el hecho noticioso de mayor trascendencia del viejo continente en el último periodo, ¿cuál es el desarrollo de la guerra en Ucrania? Jorge. Sí, en realidad la guerra en Ucrania ya dura unos cuantos meses, se ha prolongado más de lo que muchos analistas pensaban, pero yo creo que en las últimas semanas ha habido un cambio cualitativo, una nueva fase en la que los Estados Unidos han admitido abiertamente ya por parte de muchos voceros que ellos en realidad consideran esto una guerra a distancia, una guerra a distancia entre el imperialismo de Estados Unidos y Rusia, en el que ellos tienen unos objetivos claros y el objetivo lo dijo Austin cuando estaba en Kiev, que dijo que el objetivo es debilitar a Rusia y esto no son solamente palabras, sino que se acompaña de hechos claros. El Congreso y el Senado de Estados Unidos están aprobando en estos días un nuevo paquete de ayuda militar de 40.000 millones de dólares, que es más incluso de lo que originalmente había pedido Biden, que había pedido 33.000 millones y bueno, para hacer una idea de qué cantidad de dinero estamos hablando, eso es igual al presupuesto total, presupuesto del Estado de Ucrania para el ejercicio 2021 y es cuya parte militar, la parte de defensa, el presupuesto de defensa de Ucrania para el año pasado era 6.000 millones de dólares, o sea, esto es una cifra mucho mayor, de grado de 8 o veces más. Entonces, estamos hablando de realmente que esto es una guerra a distancia en la que los que ponen la carne de cañón son los ucranianos, soldados ucranianos, pero los que están realmente dirigiendo esto son el imperialismo de Estados Unidos, con ayuda de sus aliados en Europa. Yo creo que esto es algo muy importante, porque nosotros habíamos dicho desde el principio esto no se puede entender solamente como una guerra que afecte a Ucrania y a Rusia, sino que es en realidad una guerra entre dos potencias, una potencia, Estados Unidos, que es la mayor potencia imperialista del mundo, y otra que tiene ambiciones regionales o que no quiere dejarse pisar en la región, por lo menos, que es Rusia, que consideró en un momento dado que podía dar ese paso de intervenir militarmente en Ucrania para defender sus intereses de la defensa nacional, de la defensa nacional de los capitalistas rusos, que no tiene nada que ver con nuestros intereses, pero ese es el carácter del conflicto, en realidad, un conflicto entre dos potencias imperialistas, una más grande, más fuerte, otra más regional, y eso ha quedado muy claro en estas últimas semanas. Y esto ha venido acompañado de una transferencia enorme de material de guerra, desde radares, equipos de inteligencia, sistemas antiaéreos, pero también piezas de artillería de un alcance y una potencia mucho mayor que lo que tenía Ucrania hasta ahora, y queda por ver qué impacto real va a tener esto en el transcurso de la guerra. Y bueno, yo creo que esto es un salto cualitativo, como digo, reconocimiento abierto de esto. También ha habido muchos comentarios de voceros de Estados Unidos al respecto de la ayuda en el terreno de la inteligencia, de la información que han proporcionado a Ucrania, al ejército ucraniano, en relación a permitirles matar una serie de generales rusos. También parece que participaron directamente en el hundimiento de este barco, el Moskva, el barco señera del ejército, de la marina de Rusia en el Mar Negro, y así sucesivamente. En realidad, se puede decir que esta guerra está siendo dirigida desde Washington. Hay indicios también de que hay reuniones regulares de estrategia entre el alto mando ucraniano y generales y planificadores militares de Estados Unidos. También hay entrenamiento de soldados ucranianos en el uso de estas nuevas piezas de artillería y nuevo material de guerra que se produce en territorio de Polonia y de las bases militares de Estados Unidos en Alemania, implicando a cientos de soldados. Es decir, la cosa está bastante clara. Para nosotros este era carácter político de esta guerra desde el principio, pero ahora ya lo han reconocido públicamente y yo creo que es un salto cualitativo que hay que registrar. Jorge, el rendimiento del batallón del perpéntico batallón nazifascista Azov, ¿qué interpretación podemos dar respecto a este hecho? Sí, en realidad ellos estaban totalmente rodeados, ¿no? desde hacía ya algunas semanas no tenían ninguna escapatoria y no había una forma militar de sacarlos. El gobierno de Ucrania trató mediante negociaciones de poder extraerles de esa situación en la que estaban en esta planta Azovstal, una gran fábrica de acero con unos túneles subterráneos que estaban preparados para resistir un ataque nuclear, etcétera. El gobierno como digo de Zelensky trató de sacarlos de allí. Hubo una oferta de Turquía o una propuesta de Turquía de que pudieran salir, que los turcos les sacaran de allí y los llevaran a Turquía con la garantía de que no iban a participar en la guerra más durante tres meses, algo así. Pero los rusos dijeron que no, que esto es una guerra, Al final de la guerra se puede salir muerto, victorioso o rendido y entonces los rusos insistían que tenía que haber una rendición y eso fue lo que sucedió ayer en realidad. El alto mando militar, el comandante en jefe que es Zelensky, el presidente ucraniano, ordenó a este regimiento a Sov que se rindieran y así se rindieron. Salieron creo que 43 soldados que estaban gravemente heridos fueron trasladados a un hospital militar bajo control de la República de Donetsk y otros creo que como 200 salieron y fueron trasladados a un centro de detención de prisioneros de guerra bajo control ruso y de la República de Donetsk y quedan creo que como unos 600 o varios cientos quedan que van a ir saliendo durante el día de hoy. Los medios de comunicación occidentales y la prensa ucraniana lo ha presentado esto como un rescate ¿no? el gobierno dicen el gobierno las fuerzas armadas la Cruz Roja las Naciones Unidas han rescatado a los heroicos defensores de Asovstal pero en realidad es una rendición porque han salido son ahora prisioneros de guerra puede que haya un intercambio de prisioneros de guerra pero para que haya un intercambio de prisioneros de guerra primero tienen que ser prisioneros prisioneros ¿no? Entonces ha sido una rendición hay que decir que esta gente son neonazos hay una campaña muy fuerte ahora para lavar la cara del regimiento Asov pero en realidad el argumento es de que desde que se incorporaron a las fuerzas militares regulares en este caso la Guardia Nacional de Ucrania dejaron de ser un batallón ideológico y se convirtieron en una cosa simplemente militar profesional pero no es así ¿no? habrían dejado de usar la suástica una cosa así no pero siguen usando o sea símbolo oficial el símbolo oficial del batallón Asov contiene dos elementos neonazis ¿no? uno es el Wolfsangel el garfio del león ¿no? que se llama que es un símbolo nazi está en el centro de su símbolo y luego por detrás está el sol negro que también es otro símbolo nazi ahora ellos dicen no bueno estos son símbolos antiguos eslávicos y demás son símbolos nazis ¿no? y no han cambiado o sea el antiguo fundador del batallón Asov Vilecki ha dejado de ser el dirigente militar del regimiento y ahora es el dirigente del ala política del movimiento ¿no? pero el vínculo sigue existiendo allí el tipo que es ahora el comandante que es el que se rindió ayer es el que era el número dos de Vilecki durante todos estos años ¿no? y se remonta a los años 2010 cuando ellos fundaron una organización que se llama la la Unión Nacional Socialista ¿no? entonces el nombre está claro no hay nada que coincide coincide Jorge no no se ha hecho risa me tiene una pregunta sí no yo quería preguntarle mejor que si hemos escuchado acá en estos en estos lejanos lugares de rumores de que en la planta de junto con el batallón o los miembros del batallón Asob se encontrarían oficiales de la OTAN o sea ¿has sabido tú esos rumores en Inglaterra? hay novedades? sí esos rumores existen ¿no? y ahora vamos a ver cuando salgan todos estarán todos detenidos van a ser procesados con prisioneros de guerra veremos quiénes son de momento sabemos que hay por lo menos tres veteranos británicos de varias campañas de la guerra de Afganistán de la guerra de Irak etcétera y otros extranjeros que están allí veremos a mí a mí no me parece que un alto mando militar de la OTAN vaya a estar allí ¿no? en esa línea de frente ciertamente hay altos mandos militares de la OTAN implicados en esta guerra pero no tienen por qué estar en la primera línea del frente ¿no? pero en cualquier caso estos rumores se van a aclarar muy rápidamente porque obviamente es en el interés de los rusos de denunciar cualquier presencia de este tipo que hay allí y vamos los que se rinden son todos no se va a quedar nadie allí metido porque obviamente las fuerzas militares rusas y de las repúblicas populares van a entrar y van a hacer un barrido a fondo de toda esa zona ¿y en el resto de Europa tú has visto un renacimiento de movimientos pro-nazi neo-nazi ¿tienen alguna repercusión este tipo de grupos en la guerra ucraniana? bueno ha habido la participación de muchos extranjeros en la guerra de Ucrania ¿no? y en su mayoría son elementos justamente neo-nazis de muchos países ¿no? de España de otros países a parecer mira lo que lo que ha salido más recientemente es que muchos de estos extranjeros que han ido allí a combatir se han dado cuenta de que esto era una guerra en serio ¿no? no era exactamente lo mismo que otras guerras en las que a mejor ellos habían participado contra enemigos mucho más débiles en Afganistán en Irak u otros sitios y muchos han salido digamos corriendo de allí ¿no? hay muchos informes periodísticos tanto de por ejemplo voluntarios de Canadá de Gran Bretaña de España algunos que fueron allí a combatir y se han ido porque han dicho que esto es demasiado para ellos ¿no? o sea estos neonazis tampoco son tan tan valientes cuando llega la hora creo que hay algunos latinoamericanos también ¿no? brasileños colombianos no sé si chilenos también allí combatiendo es como como un campo de entrenamiento para nazis de todo el mundo eso no quiere decir que estas organizaciones tengan un peso en sus países de origen ¿no? yo creo que el caso de Ucrania es un poco diferente en Ucrania si los neonazis tienen un peso fuerte en la política del país ¿en qué sentido? con independencia de la guerra es esto claro eso eso precede a la guerra ¿no? eso eso se remonta a particularmente se remonta a los años 2010 por ahí pero se remonta sobre todo al papel que ellos jugaron en el Maidan ¿no? en el movimiento del Euromaidan cuando el derrocamiento de Yanukovic ellos proveyeron las fuerzas las tropas de choque que se enfrentaron con la policía contra los antidisturbios y que llevaron adelante ese movimiento ¿no? y no solamente eso sino que tienen aliados muy cercanos en todas las estructuras de gobierno y del estado ¿no? por ejemplo el que hasta ahora hasta recientemente era el ministro del interior Abakov era la persona que hacía de puente entre estos grupos paramilitares fascistas de combate callejero etcétera etcétera y el aparato del estado como sabemos el batallón Azov se incorporó a la guardia nacional oficialmente en 2014 ¿y eso por qué? dos motivos yo creo ¿no? el primero es que la ideología oficial de construcción del estado ucraniano a partir de 2014 es justamente la ideología de nacionalismo ucraniano más reaccionario en antirruso ¿no? y eso se remonta a las tradiciones históricas de esto pues son esto ¿no? los colaboracionistas nazis de la segunda guerra mundial Stefan Bandera la organización de insurgente el ejército insurgente ucraniano incluso más atrás el hetmanato ¿no? es decir el gobierno ucraniano que estaba bajo dominio de los alemanes en 1918-20 esa es la tradición histórica ¿no? y claro ahí se incluyen los colaboradores nazis de las nazis de la segunda guerra mundial número dos es que cuando el gobierno de Kiev en 2014 organiza la ofensiva contra el Donbass ¿no? donde había habido un alzamiento popular por parte de la población local principalmente de composición obrera que estaban en contra de del derrocamiento de Yanukovic y del carácter que el nuevo gobierno estaba tomando carácter antirruso de nostalgia de los colaboradores nazis etcétera etcétera el gobierno decidió enviar al ejército pero en las primeras los primeros embates de esa llamada operación antiterrorista lo que sucedió fue que las tropas se encontraron con la población civil la población civil les rodeó y empezaron a fraternizar ¿no? es decir no queremos matar a nuestros compatriotas aquí nos han dicho que había unos terroristas pero lo que vemos es la población civil y entonces el gobierno se tuvo que apoyar mucho más de lo que hubiera sido normal en estos batallones voluntarios que estaban compuestos justamente de esta gente de los neonazis ¿no? que no son solamente el batallón Azov sino muchos otros ¿no? el 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 batallón Donbass toda una serie de batallones voluntarios que se formaron en ese momento sobre la base pues de esto ¿no? de hooligans del fútbol de extrema derecha de gente que de gente de grupos neonazis armados y demás y que fueron suministrados de armamento y organizados militarmente por el estado para combatir en esa en esa guerra ¿no? y de ahí viene el peso tan fuera de su número que juegan en la política ucraniana eso no existe en ningún otro país europeo digamos el otro país europeo donde donde sectores abiertamente fascistas tenían un cierto apoyo era Grecia ¿no? con el amanecer dorado pero el amanecer dorado se enfrentó con un movimiento muy fuerte muy amplio de la clase obrera de la izquierda de los sindicatos de la juventud que que incluyó el asalto físico a sus locales etcétera etcétera y que culminó en un gran proceso judicial en el que se descabezó se encarceló a la dirección de esta organización ¿no? hace muy poco reciente esta organización tenía obviamente muchos vínculos con el aparato del estado por ejemplo de la policía particularmente pero obviamente yo creo que la clase dominante griega se dio cuenta que utilizar estos elementos era un poco peligroso porque la reacción que estaban provocando por parte de la juventud de la clase trabajadora amenazaba con barrer no solamente a estos sino también a otros ¿no? y entonces decidieron cortarles la cabeza porque claro un juicio de ese tipo no se produce sin que la clase dominante lo permita ¿no? o lo fomente entonces bajo presión enorme de la opinión pública de izquierdas y obrera tuvieron que llevar adelante ese juicio y descabezaron a la organización que ahora no tiene ni mucho menos el apoyo y el apoyo electoral o callejero que tuvo en su momento más álgido no quiere decir que hayan desaparecido y pueden ser utilizados en otro momento pero de momento yo creo que han sido derrotados si acá en Matel Rey Jorge tuvimos hace un par de semanas a un fascistólogo chileno que es Julio Cortés quien tiene varios trabajos y varios estudios sobre el tema y tiene en prensa nosotros a través del porteño hemos sacado algunos anticipos de capítulos sobre su estudio del fascismo chileno que si bien es cierto en la práctica es un grupo de inadaptados que se dedican a repartir desayunos a la gente en situación de calle y en la mañana que sería digamos como la expresión más visual que tienen estos grupos se mantienen acá en Chile principalmente como activistas digitales y la verdad es que por ejemplo en el atentado que sufrió la marcha clasista el pasado primero de mayo ellos no tuvieron ninguna participación digamos fueron estos protogrupos fascistas están directamente ligados en el caso de los pistoleros más al lumpen y en connivencia indudablemente con la policía pero la existencia de este movimiento y de este proceso es algo que está en ciernes en la medida que la radicalización el enfrentamiento entre las clases sociales no encuentra por el lado del proletariado o por el lado de los explotados una formulación política propia entonces bueno instintivamente hasta por una norma de la termodinámica el proceso comienza a buscar también una salida a través de los grupos de extrema derecha que es indudablemente aquello que está ocurriendo en Ucrania ahora quería hacerte una pregunta que va en el sentido opuesto y que realmente es un misterio que esto es como la búsqueda de cómo se llama el arca perdida me ayudará Sergio en este punto con esta película de Harrison Ford que se me olvidan los nombres de las películas ya con la edad que tengo se me olvidan bueno se me olvidó es un explorador que busca una cabeza una cosa así Indiana Jones qué es lo que ocurre en esta búsqueda tipo Indiana Jones con el movimiento obrero europeo Ángeles Maestro en una entrevista que tuvimos hace un par de días señalaba que no había expresiones manifiestas o expresas de participación del movimiento obrero agitada por la crisis económica que ha venido impulsando o significando digamos la guerra en Ucrania ¿cómo se ve eso en Europa o en el Reino Unido donde estás tú? Bueno yo diría que son dos niveles ¿no? el primero es que es cierto en relación a la cuestión de la guerra en Ucrania la izquierda digamos oficial por llamarla de alguna manera porque no merece ese nombre ha estado totalmente ausente o totalmente del lado de sus propios gobiernos imperialistas no podemos olvidar por ejemplo que en España por ejemplo en el Estado Español hay un gobierno de coalición de Partido Socialista con Unidas Podemos que es Podemos más el Partido Comunista y ese gobierno se ha plegado totalmente a la voluntad de la OTAN como no podía ser de otra forma ha enviado armas a Ucrania algunas de las cuales han terminado en manos de Batallón a Foz etcétera y ha habido apenas ninguna protesta por eso o sea Podemos y el Partido Comunista oficialmente han protestado pero siguen siendo parte de ese gobierno la ministra más destacada que tienen Yolanda Díaz apoya el envío de armas públicamente en otros países es peor tanto en Finlandia como Suecia son primeras ministras socialdemócratas las que están dirigiendo la petición de entrada en esta alianza militar del imperialismo de Estados Unidos aquí en Gran Bretaña por ejemplo el dirigente del Partido Laborista Kierr Starmer ha amenazado con expulsar del grupo parlamentario a cualquier parlamentario que critique la OTAN en estas circunstancias pero incluso peor que eso porque los parlamentarios de la izquierda laborista que se agrupan en un grupo que se llama el grupo de la campaña socialista varios de ellos no sé si 10 o 12 firmaron al principio de la guerra un manifiesto que era un manifiesto bueno no era de lucha de clases pero por lo menos un manifiesto pacifista contra la guerra y que criticaba el papel de la OTAN y fueron amenazados con expulsión del grupo parlamentario y lo más grave es que en unas pocas horas de la amenaza retiraron su firma del documento no sé anteriormente en otras guerras habíamos visto que la izquierda digamos reformista adoptaba una posición pacifista no bueno que intervengan las Naciones Unidas una posición ingenua pero por lo menos era contra la guerra y ahora ni siquiera se atreven a esto en la mayoría de los casos pero hay otro nivel en el que yo no estaría de acuerdo que la clase obrera está ausente que es en cuanto a la cuestión del impacto económico de la pandemia y del impacto económico de la guerra eso es bastante grave en todos los países europeos sobre todo hay una crisis muy fuerte del coste de la vida aquí por ejemplo en Gran Bretaña las facturas de la electricidad están reguladas por el gobierno pero el gobierno va aumentando el tope que pueden cobrar las empresas y se calcula que para las familias a partir de mes de abril que es cuando liberaron los precios o aumentaron el tope el aumento puede ser de entre 600 y 1000 libras por familia al año de aumento de las tarifas no del precio total sino de aumento de esa cantidad que en algunos casos puede ser el doble o 150% de aumento la inflación está desatada dirigida sobre empujada sobre todo por los precios de la energía pero otras cosas que tienen que ver también en el caso de Gran Bretaña todo esto está grabado por el Brexit y los costes adicionales de las cadenas de suministro y yo creo que sí está empezando a haber una reacción a todo esto por ejemplo en el caso del Estado español vimos hace unos pocos meses la enorme huelga del metal de Cádiz una huelga que surgió por abajo que los sindicatos oficiales le tuvieron que dar apoyo una huelga indefinida que no es la costumbre no es la tradición en el Estado español que duró varias semanas y que puso en jaque a toda la patronal del metal no solamente en Cádiz sino a nivel nacional y que finalmente se saldó con una medio victoria digamos o sea los trabajadores estaban luchando porque el convenio ya no sirve si tú firmas una contratación colectiva a dos años con un aumento del 2% si no hay inflación bien pero si la inflación se dispara al 6% al 10% estás perdiendo dinero y eso es lo que está impulsando muchos conflictos laborales en el Estado español y en otros países en el último periodo yo diría incluso más aquí en Gran Bretaña también hay muchísimos conflictos laborales que son sobre esta cuestión de trabajadores del aseo urbano de trabajadores municipales de trabajadores de empresas del sector privado etcétera yo diría más en Estados Unidos aunque no tiene que ver directamente con esto porque el impacto de los precios de la energía no es exactamente el mismo en Estados Unidos que es en Europa pero estamos viendo una oleada de organización sindical que no habíamos visto no sé desde los años 70 o una cosa así en el que muchos trabajadores particularmente jóvenes de los sectores más precarizados de la clase trabajadora se están empezando a organizar hay una campaña de organización en Starbucks la cadena de cafeterías hay una campaña de organización en Amazon en las grandes empresas de la logística en el que se están utilizando métodos tradicionales de lucha de clases trabajadores muy jóvenes muy politizados abiertamente politizados el dirigente que organizó a los trabajadores de uno de los almacenes de Amazon en Nueva York que se considera comunista y este proceso no es tan importante en su número todavía pero yo creo que sí muy significativo de la tendencia general hacia la lucha de clases hacia recuperar las auténticas tradiciones de la lucha de clases porque no porque no queda otra no no porque los trabajadores hayan sentado a pensar estén leyendo manifiesto comunista y digan no vamos a luchar sino porque las condiciones de vida el cambio en las condiciones de vida les está obligando a eso está obligando a organizarse sindicalmente y a dar la batalla eso es la lucha de clases la lucha por la apropiación de la plusvalía y eso es inevitable eso no procede de discusiones ideológicas sino de cuestiones prácticas de pan de techo y de vida y de ahí se sacan conclusiones políticas también y yo creo que este proceso que apenas ha empezado se puede acelerar mucho los grandes capitalistas están muy preocupados ahora mismo por una recesión que podría ser inminente dentro de un año o unos pocos meses que no está causada por la guerra de Ucrania pero que la guerra de Ucrania la agrava mucho no solamente por los precios de la energía sino los precios de otros productos agrícolas grano etcétera y eso está pasando en Europa pero está pasando en otros países también hemos visto ahora mismo estamos presenciando un levantamiento nacional en Sri Lanka donde bueno las protestas han llegado a quemar los autos y las casas de los dirigentes gubernamentales una huelga nacional protestas masivas y es porque porque el país ha entrado en bancarrota y uno de los hechos uno de los causantes factores que ha provocado esto una de las chispas ha sido justamente el aumento de los precios del grano y de los productos alimentarios básicos en un país que ya estaba en situación económica muy difícil y eso que está pasando ahora mismo en Sri Lanka podría pasar mañana en otros países en Egipto en Líbano en Turquía en Argentina un país también que está ahora rescatado por el Fondo Monetario y una situación de aumento de la pobreza muy fuerte puede pasar en cualquier país del mundo no sabemos cuál puede ser el siguiente entonces si la pregunta es dónde está la clase obrera cuál es la perspectiva para la lucha de clases yo creo que lo que se están preparando son grandes acontecimientos y estamos viendo ya los primeros síntomas de ello me positiva la visión de don Jorge yo quería saber si ha tenido algún efecto propagandístico o fuera de Ucrania y si tú has visto o has tenido contacto con gente al interior de Ucrania porque en esta entrada de los rusos en la zona del Donbass han aparecido han vuelto a aparecer estos símbolos soviéticos que a nostálgicos de esos tiempos como el licenciado le hacen sacar alguna lágrima se emociona ¿ha tenido eso algún efecto? ¿hay algún algún un proceso de memoria política de la población? Sí es una cuestión un poco complicada esta de los símbolos en primer lugar ya desde 2014 en Ucrania con el nuevo régimen después del Euromaidan se aplicaron unas leyes leyes contra el comunismo la ley de descomunización del país que prohíbe una ley que prohíbe los símbolos comunistas y que además no solamente prohíbe los símbolos comunistas sino que prohíbe la crítica de los luchadores por la libertad de Ucrania es decir al mismo tiempo que prohíbe los símbolos comunistas glorifica impide la crítica de los símbolos nazis de los colaboradores con los nazis de la Segunda Guerra Mundial una cosa bastante grave perdón que te interrumpa Jorge pero no evité mi palabra mi completador de oraciones lo hizo inmediatamente podría ser la crítica a la economía política me refiero también se está prohibido por un lado los símbolos del comunismo digamos de la vieja Unión Soviética o en general el discurso marxista también está proscrito la ley es un poco ambigua pero lo que está lo que está prohibido es los símbolos comunistas y de la Unión Soviética porque ellos consideran que eso es una potencia invasora contra la libertad de Ucrania bueno la justificación pero obviamente por extensión cualquiera que tenga una organización marxista que tenga ese tipo de símbolos está ilegal no solamente ilegal sino también luego hay milicias paramilitares neonazis por las calles que impiden cualquier expresión pública las organizaciones de izquierda en Ucrania están en la clandestinidad o en el exilio desgraciadamente entonces eso en sí provocó una ruptura bastante grande dentro de la sociedad ucraniana porque mira Ucrania es el segundo país del mundo que tuvo más muertos durante la segunda guerra mundial la lucha contra el nazismo no sé si son varios millones la unión soviética tuvo una cantidad muy grande de muertos y una parte muy importante de esos fueron en Ucrania de todas las ciudades que recibieron el título de ciudades héroe cuatro están en Ucrania que creo que son Kharkov Kherson Odessa y Kiev entonces eso es una cosa muy importante para la memoria histórica de millones de ucranianos cuyos cuyos padres y abuelos murieron en la segunda guerra mundial luchando contra el fascismo de ahí la importancia de la bandera de la victoria esa bandera que habéis visto en los últimos días que es una bandera que pone que es el símbolo de la hoja y el martillo una bandera roja la hoja y el martillo y unos números que es el número que es el número de regimiento que tomó el Reichstag a principios de mayo del 45 esa bandera no es solamente una bandera que tiene un significado digamos comunista o soviético sino que es la bandera de la victoria contra los nazis que tiene un significado particular entonces claro mucha gente utiliza esa esa bandera y en Ucrania mucha gente en el Donbass y en otras partes siguen apegados a esa tradición tan fuerte es esa tradición del 9 de mayo el día de la victoria que ni siquiera este régimen en Kiev ha podido eliminar totalmente esa fecha esa fecha sigue siendo festiva pero ellas han adoptado otra fecha que es el 8 de mayo que es el día de la reconciliación y la libertad de Europa no sé qué cosa entonces tratan de disminuir una entonces esta es la cosa pero es como digo es un poco más complicado porque Putin el régimen de Putin trata de utilizar ese sentimiento esa memoria histórica de la victoria contra los nazis para sus propios objetivos entonces es totalmente escandaloso porque este régimen es un régimen capitalista reaccionario cuya referencia histórica no es la Unión Soviética ni la Revolución Rusa sino que es más bien el imperio el imperio previo o sea el imperio zarista y ellos lo han dicho públicamente ellos utilizan cínicamente esta 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 fecha mientras que los otros es decir el gobierno de Kiev no tiene ningún reparo en reivindicar otra otra memoria histórica la memoria histórica de aquellos ucranianos que si combatieron con fueron voluntarios con los nazis entonces esta cuestión de los símbolos pues es bastante complicada y en realidad si tú lo piensas Ucrania en su composición nacional y demás Ucrania no puede ser un país unido si si un tipo de nacionalismo ucraniano reaccionario que se referencia en los colaboradores nazis está en el gobierno porque eso aliena directamente a una parte muy importante de la población que puede ser 30-40% de la población en realidad muchos comunistas ucranianos que conozco decían irónicamente decían Lenin creó Ucrania y los nacionalistas ucranianos la han destruido ahora la han dividido y en cierta medida tienen razón no es que Lenin creara Ucrania pero fue el régimen régimen soviético régimen surgido de la revolución de octubre el que dio la independencia a Ucrania y Lenin insistió mucho en este punto en contra de Stalin de que la unión tenía que ser una unión voluntaria y en pie de igualdad entre la república soviética ucraniana y la república soviética rusa y las otras que había transcaucásica una unión en pie de igualdad mientras que Stalin defendía que una postura chauvinista rusa de que Ucrania se incorporara a la república federal soviética rusa luego después claro la política de Stalin agravó el problema nacional ucraniano una política gran rusa de opresión nacional cuando los primeros años de la revolución hubo un florecimiento del idioma de la lengua de la cultura ucraniana y eso fue totalmente aplastado posteriormente bajo el régimen stalinista agravando la cuestión nacional cuyo legado cuyo legado sigue siendo lo estamos viendo hoy es parte de los motivos de esta guerra fratricida en Ucrania como dato solamente quería decir que en Ucrania se indica que murieron cerca de 6 millones de personas en la segunda guerra mundial ese nivel de la población y se habla además de un holocausto ucraniano en particular porque 1.6 de esos muertos fue de la comunidad judía así es por supuesto y por cierto perdón por cierto que en ese genocidio de los judíos en Ucrania participaron estas unidades de voluntarios del ejército insurgente ucraniano y de la de la división Galicia de las SS que eran voluntarios ucranianos que se alistaron para luchar contra los alemanes ellos participaron en las masacres de judíos particularmente en el oeste y las masacres de polacos también porque esa zona estaba poblada en parte por polacos que fueron masacrados durante la segunda guerra mundial por esta gente estos neonazis que ahora cuya memoria ahora se reclama en Ucrania un poco para un poco para ir cerrando Jorge si hay que hacer una perspectiva o una proyección respecto a cuál es la evolución que puede tener esto es indudable que hay signos elocuentes a nivel internacional que dan cuenta de que estos signos belicistas adquieren una connotación mayor tú lo decías al comienzo de esta entrevista la participación de Estados Unidos instrumentalizando a la OTAN esta declaración de un alto personero norteamericano de que iban a combatir a los rusos hasta la última gota de sangre ucraniana que poca si lo hubiesen contratado un publicista para explicitar cuál era el contenido de la política norteamericana no habrían encontrado una frase mejor pero por un lado está este fenómeno pero también hay otra cuestión sobre la cual yo creo que también es interesante debatir y es particularmente sobre la posibilidad de que Rusia con capacidad militar suficiente como para dirigir un ataque preventivo sobre las potencias europeas y particularmente sobre las unidades de la OTAN involucradas eventualmente en este conflicto pueda escalar a un conflicto militar mayor no necesariamente el holocausto nuclear del que habla la película Mad Max pero sí un enfrentamiento militar en el que ya formalmente puede ingresar la OTAN al conflicto ¿se ve eso como posible? esa salida eso es una de las cosas que se ha estado discutiendo y que está en el trasfondo de esta guerra sin embargo yo creo que eso no va a suceder porque dentro de los cálculos de los imperialistas de Estados Unidos de la OTAN en general está justamente eso de que ellos no quieren entrar directamente en esta guerra aunque es un poco difícil de decir que no están ya en la guerra porque están suministrando armamento dinero entrenamiento inteligencia etcétera propaganda exactamente pero pero una entrada formal de la OTAN en esta guerra no se ha producido y yo creo que no se va a producir justamente por el motivo que tú decías la Rusia no es Irak y en Irak decían no es que tienen armas de destrucción masiva no justamente les invadieron porque no tenían no han invadido Corea del Norte porque tiene armas nucleares este es el mismo es un caso parecido yo diría que en el sentido de que Rusia posee un arsenal nuclear que está fuera de proporción con su poderío económico porque Rusia es una potencia capitalista pero de tamaño medio digamos medio pequeño económicamente pero tiene un complejo militar industrial muy fuerte y armas nucleares que heredó de la Unión Soviética y que ha ido modernizando y entonces por ese motivo la OTAN no quiere entrar en una guerra directa con Rusia y Rusia tampoco quiere entrar en una guerra directa con la OTAN yo creo que eso está descartado porque los capitalistas van a la guerra para conseguir beneficios y para conseguir beneficios asegurarse rutas comerciales fuentes de energía mercados materias primas etcétera pero en una guerra nuclear no queda nada de eso una guerra que destruye todo y de la que nadie se beneficia entonces ellos se cuidarán un poco de entrar en una guerra de ese tipo además hay otro factor que yo creo que a medida que pasa el tiempo va a ir siendo más importante que es que los intereses de Estados Unidos no son exactamente los mismos intereses que los de Europa Estados Unidos está poniendo mucha presión para que Europa aumente las sanciones contra Rusia y cargue con el peso de esta guerra en su nombre nombre de Estados Unidos pero Europa está en una situación bastante complicada ahora están discutiendo por ejemplo un boicot un embargo de las compras de petróleo de Rusia por parte de Europa y no consiguen ponerse de acuerdo porque hay algunos países que dependen en gran medida Croacia, Eslovaquia o Hungría de la importación de petróleo de Rusia otros países dependen todavía más de la importación de gas que ha continuado durante toda esta guerra y que además pasa por Ucrania que los ucranianos tampoco lo han parado hay países que dependen de 100% del gas licuado de Rusia Alemania depende en gran medida si Alemania cortara su importación de gas de Rusia habría un desastre económico industrial de primera magnitud por eso no pueden por eso la postura de Alemania y de Francia ha sido un poco diferente en todo esto y en los últimos días hemos visto algunas declaraciones de Macron diciendo que no se puede humillar a Rusia hay que darle una salida necesitamos un alto al fuego unas negociaciones mientras que las declaraciones que vienen de Washington es no vamos vamos a debilitar decisivamente a Rusia vamos a asestarle un golpe fatal etcétera entonces esas divisiones en la medida en que vaya aumentando los precios de la energía se acerque el invierno en Europa o el momento en que tienen que hacer acopio de gas para la temporada de invierno etcétera pueden ir saliendo más a la superficie y ahí se verá que esa supuesta unanimidad del mundo o de los países occidentales contra Rusia no es realmente tal sino que hay divisiones estratégicas allí importantes Sergio tenía una pregunta bueno las guerras siempre esconden otros intereses y fundamentalmente es la lucha por apropiarse de nuevas fuerzas productivas apropiarse de territorios y tomar mayor peso digamos en la realidad internacional durante mucho tiempo vimos a Estados Unidos como el líder único y de alguna forma con alguna fortaleza a la Unión Europea sin embargo esta guerra y especialmente las sanciones económicas al parecer han dado un giro y se empieza a levantar no sé si es así por eso la pregunta este grupo BRICS y la el ingreso y el impacto de China Rusia India como un Brasil económico Brasil Sudáfrica también está ahí y ¿cómo lo ves tú? ¿ves que han facilitado? ¿ellos realmente están tomando mayor protagonismo en la escena económica mundial o simplemente es el cuco ruso? yo diría que esto de los BRICS es un poco un invento porque tú no puedes meter en un mismo saco por ejemplo la economía de Brasil y de Sudáfrica que la economía de China por ejemplo y la economía de China no es lo mismo que Rusia tampoco pero sin embargo si hay algo de cierto en esto lo que hemos visto en el último periodo es el auge el despegue de China como potencia económica no una potencia económica que desafíe a Estados Unidos en el mercado mundial porque todavía hay una diferencia bastante grande o sea por ejemplo a nivel de Producto Interior Bruto están casi a la par pero digamos Producto Interior Bruto por cápita porque China tiene una población enorme pues no es lo mismo ¿no? la productividad del trabajo la tecnología todavía en la mayoría de los terrenos sectores es más alta en Estados Unidos que no es en China aunque China en algunos sectores punta está despegando y está alcanzando a Estados Unidos por ejemplo la supercomputación otros sectores de ese tipo ahora bien esa creciente poderío económico se traduce también en una serie de ambiciones China necesita asegurar sus fuentes de materia prima de energía y está interviniendo en toda una serie de países con inversiones etcétera con acuerdos comerciales por ejemplo en Chile en toda América Latina particularmente en la costa del Pacífico pero también en África en Sri Lanka en otros países en Asia asegurando por ejemplo ahora hicieron un pacto con las islas Solomón para instalar una base militar china y eso no le ha caído muy bien al imperialismo estadounidense es decir hay una contradicción y un conflicto en ese sentido y los australianos les mostraron los dientes aunque realmente a nadie le importó pero sí pero es que detrás de los australianos están los estadounidenses o sea incluso ahora les han hubo este acuerdo para transferirles a los australianos tecnología militar nuclear hay un acuerdo de defensa mutua entre Estados Unidos el Reino Unido y Australia y esto va dirigido contra China porque detrás de esta guerra de Estados Unidos contra Rusia también este conflicto está también China China obviamente le dio el visto bueno a Rusia para este conflicto y sin China Rusia tendría una situación mucho más difícil para enfrentarse a las sanciones económicas que también son una forma de guerra es decir ese es el conflicto que se vislumbra hay que tener un poco de cuidado con esto porque en realidad Estados Unidos todavía es la potencia imperialista más fuerte del mundo el gasto militar de Estados Unidos es igual o superior al de las 10 potencias siguientes que le siguen en el rango de gasto militar pero al mismo tiempo el poderío de Estados Unidos no es el mismo que era antes su economía es más débil está en crisis el capitalismo está en crisis una crisis muy fuerte una crisis orgánica tuvo que salir humillado de Afganistán y por ese motivo también este conflicto en Ucrania es tan importante para Estados Unidos es una forma que ellos tratan de restablecer su posición de dominio y de poderío en el mundo si ellos salen derrotados de alguna forma de este conflicto eso agravaría la crisis del imperialismo de Estados Unidos por eso no pueden el problema es que para Rusia también es un conflicto existencial si Putin sale derrotado de esta guerra o aparentemente aparece como derrotado en esta guerra en Ucrania sería el fin para Putin sería seguramente derrocado por fuerzas internas entonces claro ahí son dos potencias que se enfrentan y ninguna de las dos puede dar el brazo a torcer entonces por eso ese conflicto es tan grave pero aparte están las consecuencias económicas de las que hablábamos de este conflicto que están agravando la crisis económica a nivel internacional los precios de las materias primas los precios de la energía y eso puede tener un efecto importante en la lucha de clases no tenemos que olvidar que muchas veces la guerra es la partera de la revolución lo hemos visto históricamente y en un momento dado podría darse una situación de ese tipo en la que la clase obrera en un país o varios empieza a cuestionarse por qué nuestros gobiernos están mandando toda esta cantidad ingente de decenas de miles de millones de dólares a esta guerra en Ucrania que ni nos van ni nos viene mientras que aquí nosotros estamos pasando penuria no tenemos con qué calentarnos en el invierno no tenemos con qué poner la comida en la mesa esas cuestiones de pan y trabajo y vivienda van a salir a la superficie y pueden ayudar a disipar esta neblina de propaganda que siempre existe al inicio de cualquier guerra imperialista yo quiero hacer una observación sobre este hágala no más licenciado no se preocupe usted sabe usted me enseñó jugar y entonces por eso hago este tipo de entrada quiero hacer una observación que yo creo que es algo que plantea a propósito de lo último que afirma Jorge la cuestión de la guerra ha actuado muchas veces si se permite la metáfora la torpe metáfora como partera de procesos revolucionarios y de hecho la revolución rusa lo fue y de alguna manera el término de la segunda guerra mundial también abrió espacio a procesos de liberación nacional en América Latina la revolución cubana está directamente ligada con eso pero no es menos cierto de que hay un elemento anterior y es el hecho de que la guerra pone en discusión el problema militar algo que es un poco como el tema del incesto de la familia aquellas cosas de las que no se puede hablar simplemente y la cuestión militar precisamente es algo que ha estado ajeno a las corrientes revolucionarias a los grupos socialistas al movimiento obrero en general yo creo que la cuestión de la guerra plantea de una manera bastante concreta de la misma manera que la burguesía está fundamentando el uso de las armas con una finalidad democrática que es como lo plantea la OTAN y a su turno Putin también llevará agua al molino democrático burgués en Rusia no es menos cierto que también es una tarea para los grupos marxistas ponerse a discutir sobre el problema militar sobre el problema de las armas y sobre el problema de la insurrección que son temas que luego está larga si está electoral que se ha podido ver en los grupos de izquierda en todo el mundo comienza a carcomer ese discurso porque la propia burguesía lo comienza a abandonar y no se ve en directa relación con este digamos belicismo político burgués una intención al menos hasta donde yo he podido seguir por parte de los grupos marxistas sobre este tipo de problemas lo digo un poco por la contingencia chilena sobre la discusión sobre el tema de Jaitul pero también sobre cuestiones un poco más generales que al menos acá en América Latina son notables esta incapacidad que ha tenido la izquierda que tiende a ser endémica de plantear algo distinto que organizar listas para participar en las elecciones ¿tú ves que esto plantea realmente una posibilidad para un debate mayor? Bueno es un debate que hay que tenerlo pero en mi opinión tampoco hay que hacer un fetichismo de la cuestión de las armas la cuestión de las armas en última instancia es una cuestión política en cualquier movimiento de masas que adquiere un carácter insurrecional la cuestión se plantea en primer lugar en forma de autodefensa es decir las grandes manifestaciones las movilizaciones obreras son atacadas por las fuerzas del estado la policía antidisturbios carabineros etcétera y la gente empieza a defenderse y eso lo hemos visto muy recientemente no en la historia pasada sino en las movilizaciones de 2019 en Chile en el paro nacional en Colombia en la insurrección de Ecuador también de octubre de 2019 se formaron organismos con diferentes nombres pero que eran organismos de autodefensa de las masas en el caso de Ecuador la guardia indígena y popular en el caso de Chile la primera línea que tomó el mismo nombre en Colombia y eso lo hemos visto en todos los sitios es decir esas cosas surgen cuando hay un estallido insurreccional no antes porque antes no hay una en situaciones normales el estado burgués tiene el monopolio del uso de la fuerza y es muy difícil organizar nada en esas condiciones aunque claro cualquier piquete de huelga es de forma embrionaria una forma de autodefensa de los trabajadores en el momento de la insurrección sin embargo no basta con tener una postura pacifista hay que tener una postura que empieza por la autodefensa y de allí se puede ir avanzando más y cuando ya se plantea la cuestión del poder entonces sí es totalmente necesario plantear esta cuestión ahora otros grupos que plantean la cuestión de las armas en momentos en el que no existen las condiciones para ello pueden caer muy rápidamente en posturas de terrorismo individual o de fetichismo de las armas etcétera etcétera que además tienen una dinámica bastante negativa porque por lo general tienden a aislar a estos grupos de las masas cuando de lo que se trata es justamente de lo contrario entrar en una espiral conspirativa clandestina etcétera etcétera que tienen efectos perjudiciales la primera tarea de los revolucionarios en esta situación es ganar a las masas para la revolución ganar a las masas para la idea de que solamente tomando el poder en sus propias manos pueden transformar la situación eso es lo que planteaba Lenin en medio de la revolución rusa en abril Lenin planteaba explicar pacientemente no precipitarse los bolcheviques tuvieron que contener por ejemplo el movimiento de julio las jornadas de julio porque no era todavía la situación adecuada para la toma del poder y cuando se produjo la toma del poder la violencia fue mínima porque ya los bolcheviques habían ganado políticamente a la inmensa mayoría de la guarnición de Petrogrado y los soviets votaron a favor de la toma del poder en esas condiciones la parte técnica militar de las armas de la toma del poder fue relativamente sencilla la hubo la hubo aunque hubo una guerra civil claro y luego hubo una guerra civil pero la toma del poder en sí fue relativamente sencilla porque las precondiciones políticas ya estaban dadas y los bolcheviques habían ganado la mayoría por lo menos en Moscú y en Petrogrado no solamente de los obreros sino también de los soldados que habían ganado políticamente si tú lees por ejemplo el 10 días que como vieron en el mundo o en mi vida de Trotsky tú lo ves que se pasaron las últimas días y semanas antes de la insurrección dando discursos en todos los regimientos y guarniciones de Petrogrado para ganar a la mayoría de los soldados a esa causa es decir esto es una cuestión más política que técnica y cada como dicen aquí en Gran Bretaña cada vegetal cada verdura tiene su temporada y si tú tratas de cultivar una fuera de temporada no vas a tener muy buenos resultados Sergio tenía una pregunta que fue interrumpido sí que la verdad fue totalmente arrollada por la conversación que ustedes mantuvieron y quedó en el pasado lo que pasa es que pensaba yo como estábamos hablando en la guerra de Ucrania licenciado porque usted cambió el tema prácticamente yo me seguía enfocando en el tema y yo pensaba que si la OTAN al parecer no había planificado la guerra como un enfrentamiento directo con Rusia sino al parecer lo planificó como una guerra de desgaste es decir más que obtener un triunfo en el terreno militar sobre el ejército ruso pretende quebrar económicamente a Rusia y hacerle insostenible mantener una guerra de largo plazo es probable que nosotros veamos no una resolución pronta de la guerra y podamos ver que las acciones se alarguen en el tiempo y si es que hay un mayor avance del ejército ruso vamos a ver un mayor aumento de grupos una especie de guerrilla una salida a los Balcanes una cosa así claro es como dejar empantanado a Rusia como que empantanado Estados Unidos en Vietnam digamos y eso la hipótesis sería de que la guerra se va a alargar por un tiempo bastante largo ¿cuál es la opinión Jorge? si esa es la intención yo creo de la OTAN del imperialismo occidental de empantanar a Rusia en una guerra de desgaste que finalmente provoque consecuencias dentro de Rusia el problema es que esto es una apuesta un poco arriesgada porque como dije antes Europa está siendo golpeada también fuertemente de forma económica por esta guerra con el aumento de los precios de la energía con la falta de suministro de grano etcétera entonces es como un tira y afloja a ver por qué lado se rompe antes la cuerda entonces es un poco peligroso también desde ese punto de vista y yo creo que a medida que avance que se prolongue la guerra las tensiones las contradicciones entre Europa capitalistas europeos las burguesías europeas y la de Estados Unidos se van a ir agravando que estamos viendo ya algunos indicios de esto entonces ¿qué va a pasar primero? el impacto de las sanciones sobre Rusia van a obligar a Putin a retroceder o el impacto de la crisis económica agravada por la guerra van a obligar a Europa occidental a intervenir para una salida negociada eso eso es una una ecuación algebraica que no que no que no puedo responder en este momento por qué lado va a salir pero esas son las fuerzas principales en conflicto yo diría bueno estamos terminando este programa nosotros tenemos una tradición siempre que al final serán un par de minutos no más que eso a nuestros invitados para que hagan algún tipo de comentario algo que se les quede en el tintero profieran amenazas vendan bicicletas anuncien la realización de algún tipo de bingo baile o no sé lo que se les parezca Jorge tiene la palabra yo no tengo yo no tengo ninguna bicicleta para para vender pero sí me gustaría concluir con una idea yo creo que la guerra es la más importante de todas las ecuaciones y pone es en última instancia la concentración de la política por otros medios y pone a todas las tendencias en su lugar yo creo que lo más importante a entender de estas situaciones que la tarea de los revolucionarios es entender que el principal enemigo de la clase obrera está en casa y que la principal tarea que nosotros tenemos es la de desenmascarar a nuestra propia clase dominante yo vivo y milito en el Reino Unido mi principal tarea no es la de atacar a Putin que es un reaccionario capitalista sino la de atacar a mi propia clase dominante que tiene un papel clave en esta en esta guerra y en su exacerbación los compañeros en Rusia su principal tarea es la de con cuidado y con mucha habilidad atacar los objetivos reaccionarios de la guerra por parte de Putin pero nuestra tarea aquí en occidente es sobre todo desenmascarar la propaganda de guerra y movilizarla en la medida que podamos las fuerzas de la clase trabajadora en contra de nuestra propia clase dominante ya sea en la política exterior como en la política interior y las condiciones van a ir mejorando para esto sin ningún lugar a dudas y finalmente mira yo soy por lo general optimista va a haber revoluciones va a haber movimientos va a haber insurrecciones la clase obrera se va a ver obligada a ponerse en movimiento la cuestión no es esa la cuestión es si cuando llegue ese momento nosotros habremos construido una dirección que pueda echar raíces en ese movimiento y estar a la altura de las circunstancias esa es la tarea más urgente en mi opinión y aquí viene lo que yo quiero lo que yo quiero vender les invito a a visitar nuestra página web marxis.com americasocialista.org y les invito a nosotros tenemos una una escuela de formación política que se llama la universidad marxista internacional que se va a celebrar a finales del mes de julio es virtual ¿no? o sea porque es de todo el mundo y les invito a participar los detalles están en las páginas web que ya dije marxis.com americasocialista.org y bueno tomenos de Sergio tomenos de Sergio y a Lenny le podríamos recomendar le podemos mandar al profesor que dé la clase de Estado Régimen y Gobierno que conocemos nosotros ahí es bueno estamos abiertos a sugerencias sí pues eso así decía Lenin que sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario las dos cosas van juntas y pensamos que es importante volver a las fuentes de la teoría marxista y aplicarlas a la situación actual para poder entender la situación y tratar de transformarla oiga Jorge me surgió una duda perdóneme los compañeros en Rusia tienen que entonces enfrentar a su gobierno a Putin usted que está ahí le toca en el Reino Unido un poquitito más fácil que los compañeros de Rusia ¿qué hacen los compañeros en Ucrania? esa es yo creo que quizás la más complicada la Corriente Marxista Internacional tiene un pequeño grupo de compañeros en Ucrania en Ucrania nosotros los compañeros la tarea de los revolucionarios en Ucrania no es la tarea de la defensa nacional es decir de alinearse detrás del gobierno reaccionario de Zelensky y de las bandas neonazis sino la de luchar por la unidad de la clase trabajadora ucraniana por encima de divisiones nacionales la de luchar contra su propio gobierno y solamente sobre esa base es posible conducir una lucha decidida y eficaz contra la invasión rusa porque un cambio de régimen en Kiev sería muy muy podría lanzar un llamamiento internacionalista a los trabajadores que se sienten rusos en Ucrania y a los trabajadores rusos que se sienten hermanos de los ucranianos pero que odian al régimen de Kiev y eso pondría a Putin en muchas dificultades pero sobre la base actual de una guerra teledirigida y también denunciar el hecho de que como decía Gustavo el imperialismo es el imperialismo de Estados Unidos que está combatiendo contra Rusia pero los que ponen la carne de cañón somos nosotros los trabajadores ucranianos y yo creo que eso también habría que ser parte de esa propaganda que en cualquier caso es muy difícil en las condiciones en las que se produce me sumo a este dislate al que nos ha invitado Sergio Rizmez pero quiero hacer una observación en realidad para la clase obrera ucraniana una política antiimperialista resulta fundamental en tanto se expresa como una política de clase vale decir de transformar esta guerra en una guerra en una guerra de clases y no en una guerra que los enfrente a los trabajadores rusos que son también vamos a parafrasear al gringo que dijo esto los que están poniendo la sangre en esta campaña orquesta por Putin ¿quería decir algo más don Sergio? no no parece que ya con estas últimas palabras usted quedó que lo satisfecho bueno muchas gracias Jorge por habernos acompañado vamos a poner los enlaces de las actividades y medios que ha señalado junto con este video para poder participar por cierto más del rey se siente invitado a participar de dicha escuela Sergio Riesemel yo sé que hoy día está especialmente nervioso porque en la noche está invitado al cumpleaños de Cecilia Boloco que en esta en esta fiesta él siempre tiene un lugar especial entonces entiendo digamos que usted esté un tanto complicado con los tiempos pero vamos a ir tratando precisamente por eso es que estamos cerrando este programa bueno sin más luego este comentario de este chisme y esta digamos de esta primicia doy por cerrado formalmente esta nueva edición del programa Mate al Rey en su versión humanamente hablando invito a quienes nos siguen y han visto este programa a suscribirse al canal a ponerle me gusta y a comentar que es lo que para nosotros es lo más importante no solo por lo que concierne a la posibilidad de contribuir al debate político tan necesario en las filas de la izquierda en nuestro país sino también porque de esta forma nos ayuda a que los contenidos que se vierten a través de este programa lleguen a más y más compañeros así que quedamos en eso muchas gracias Sergio muchas gracias Jorge un gran abrazo transatlántico desde el puerto de Valparaíso y bueno nos vemos chao gracias